Bueno, mira, yo venía trabajando en San Martín, muchos me conocen porque yo trabajaba con el fútbol femenino en San Martín y surge a la Sandra Bea, la famosa Sandra Bea, que fue la que me decía anda, anda Belgrano, que te van a dar bolillas, te van a dar bolillas y surge de ella, ella fue la que promoció todo esto. Lo primero que se hizo fue convocatoria de, digamos, de chicas para formar el equipo. Para formar un equipo, sí, de 14, sin límite de edad. Pero ahora hay chiquitas que van de 11, 12, chiquitas de 12, 16 años, pero yo tengo la idea de hacer dos equipos para formar, porque creo que más adelante se va a armar como es primera y reserva en el fútbol de femenino. ¿Anoche fue la primera práctica o fue una charla informativa? No, ya hicimos la primera práctica anoche. Hubo más de 30 chicas, así que estuvo muy buena y se van sumando más. En el laxo que estábamos haciendo de práctica se anotaban cada vez más. Para hablar un poquito de aquello que se quieren sumar, ¿qué días practican, en qué lugar y desde qué hora? Estamos practicando martes y jueves a las 20 horas cerca de la cancha sintética del Belgrano. Ahí trabajan, ¿no? Ahí trabajamos, sí. ¿Cómo surgió esta idea, bueno, que más allá de que Sandra te haya inculcado a que pueda acercarte al Club Belgrano para conformar en un futuro al equipo de primera? Sí, sí. Ella fue la promotora, la mentora de esto. Ella fue la que me decía, dale, dale, que hay muchas chicas que yo conozco y me preguntan, dale, dale, decirle que vaya, decirle que vaya, que haga, que haga. Y bueno, me convenció y lo fui, hablé con Michelle y en una reunión me dijeron, bueno, veníte el otro miércoles y vamos a ver qué te... ya estaba todo hablado, se ve que ya habían hablado y ya me confirmaron que sí. Esto en un futuro, Guisermo, porque estamos hablando de que seguramente el equipo será para el año que viene. Claro, mi idea es entrar el año que viene y ya jugar en la liga. Así que puede ser que se sigan convocando más y bañan más, que se corra la bulla y que no deje de existir el fútbol femenino. Sabemos que es una liga bastante competitiva hoy. Sí, está bravo, hay equipos muy rudos. Está San Martín, tiene un equipo muy, muy bueno. Está Estudiantes Río Cuarto, están las dos unis, que son un equipo que vienen trabajando de hace mucho y son firmes. ¿Con quién te ayuda? Digo, vos estás en la parte técnica, en la parte física, ayudante, ¿cómo es? Yo soy el entrenador, soy el director técnico y la que me está ayudando por ahora es Sandra Bea. Somos dos nomás. Ajá, son dos. Dos. ¿Por ahora no tenés preparación, preparador físico? No, todavía por el momento no. A la larga iré sumando gente que me quiera ayudar y ya iré armando bien el cuerpo técnico. En lo que respecta a lo de anoche, ¿te conformó las expectativas de la cantidad de chicas que fueron? Sí, me llamó la atención. Yo pensé que en el día que se anotaron fueron muchas, pero ayer fueron casi todas. Eso es muy, muy lindo para mí. Es decir, ya tenés 32 chicas, ¿no? De ahí a conformar. Ya hay 32 chicas. Así que ahora voy a intentar darme dos equipos y si hay muchas más chiquitas, tratar de hacer una escuelita. Exacto. Bueno, la idea es formar una escuela por la cantidad de chicos que hay de menor edad. Sí, hay muchas que tienen 11, 12 años que están en lo que hacía con jugar al fútbol, pero son muy chicas para ya integrar un equipo de primera. Todo esto, bueno, ahora tiene que ver con el tema indumentaria. ¿Cómo va a ser? Eso lo hablamos con el club y me va a ayudar con la indumentaria y algunas cosas más. No hay ningún problema con el club.